Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En este mes de septiembre, hemos estado proponiendo la lectura de la Biblia. Es una manera privilegiada de conocer a Dios, de escuchar su palabra, de darnos cuenta del amor que nos tiene, desde que nos da la vida al nacer cada uno de nosotros y luego al mantenernos en la existencia, como niños, como jóvenes, como adultos. Al permitirnos conocer la creación con todas las maravillas que en ella hizo Dios. Los seres vivos, los animales, las plantas, los astros del firmamento, el aire, el agua. Pero sobre todo, al invitarnos como hijos suyos a conocerlo, a relacionarnos con él y un día a vivir con él para siempre en el cielo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.